qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de carplay este mi canal hoy estamos con a eurotrack simulator 2 casi le mando american andamos en el mapa el dorado pero amigos con este hermoso ford de título cordobés con chasis acoplado a un bu vamos a mostrarlo acá este mod es más para el mapa saibo obviamente pero bueno el mapa saibo aún no está amigos no sé cuándo va a salir así que hay que seguir esperando en algún momento supongo que saldrá de momento seguimos en el dorado pro explorando las nuevas rutas que han hecho en este mapa este mapa lo remasterizaron casi un 90% así que como ustedes sabrán hoy vamos a salir desde cananeia que hace unos días yo subí un vídeo de un daf brasileño br gratuito que yo les puse el link de descargadita del daf y bueno salimos justamente del mismo lugar y fuimos hacia el mismo lugar a set de barras así que hicimos toda esta ruta por acá y fuimos por parikera ocu y después hablamos a jardín das palmeiras hasta ahí esta vez vamos a hacer una ruta diferente vamos a ir por acá vamos a hablar esta parte que también ha sido remasterizada y vamos a retomar por esta ruta a ver qué onda que tiene ahí ya que tampoco la tengo ahora porque ha sido remasterizada nuevamente vamos a ver que le pusieron así que bueno amigos vamos a ponerlo en marcha para que lo escuchen si suena suena muy lindo amigos lo vamos a bajar esta vez no estoy usando mod de motor estoy usando el motor del camión el sonido del camión del juego así que así es como suena realmente en el modo lo que sí estoy usando es un mod de cmod de los ruidos de los frenos y todas esas cosas la reversa la marcha atrás todo eso eso sí es un mod eso que van a sentir ustedes que van a sentir los frenos de aire y todas esas cosas eso sí es decir mods así que los voy a dejar en la descripción y que quiere adquirir ese mod que es muy bueno le agrega efectos de cabina y de frenos y todos esos a los mods y los hace un poco mejor más reales así que bueno amigos vamos a proceder con este viajecito este camioncito como les dije de título cordobés vamos a salir por este lado en vez de dar toda la vuelta por la ciudad que ya la dimos el otro día ahora vamos a agarrar y vamos a salir directamente por acá y listo se mueve así que bueno amigos vamos a tratar de salir acá siempre acá está lleno de autos no sé por qué hay tanto tráfico acá esperen que para poder salir tranquilos vamos a hacer una cosita no sé si lo podemos ahí y vamos a ponerle 0-2 para que sea más tranquilo porque esta hora anda mucha gente en este lugar no sé por qué así así nos deja salir tranquilos y mover tranquilo para que ustedes vayan viendo el mod así que bueno amigos vamos a proceder con el viaje y los veré al final del videito como siempre en la descripción yo les dejo los datos de todos los mods y las cosas que uso aquí así que bueno amigos ahí los veo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saia agora. Siga em frente. 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 Gracias por ver el video 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 Prepare-se para virar a esquerda Vire 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 a esquerda